buenos días espero que hayan amanecido bien hoy estamos aquí haciendo un vídeo donde vamos a hacer lo que es la siembra de los arbolitos frutales estos los trajimos ayer de un vivero y ahorita pues aquí los llevamos delen ahí para allá aquí nos acompaña a londra nos acompaña el amigo aquí nos está ayudando a a sembrar arbolitos frutales ahí qué es lo que va a dejar mi pues estos son mangos y mangos y limón criollo igual a con la mayor a un chico y lleva un limón criollo hasta allá el top pues aquí miren ustedes aquí está aquí chapeamos la vez pasada y ahorita lo que queremos es sembrar arbolitos frutales y eso es lo que estamos haciendo ayer nos fuimos a una finca que que nos habían dicho que nos iban a vender unos arbolitos pues ya venimos y aquí los tenemos verdad lo único que tiene la finca que ya no nos van a dejar entrar porque ahí lo que tienen es que esto es privado y hoy por la seguridad están que una cosa así otra no pero solamente que tengan familiares y yo ahí hay unos familiares de unos amigos y nos dieron la oportunidad de ir a conocer pues ustedes también ya conocen hoy y aquí los están colocando miren ya vamos a trabajar el día de hoy sembrándolo ajá ya tener los mangales y todos ajá tiempo este rápido de la cosecha de este porque supuestamente son dos años o tres años de cuantos han dicho que a los dos años es lo que da ajá y vamos a mostrarles de los arbolitos que tenemos que son criollos vamos por acá aquí estos arbolitos pues digamos donde las pepitas de aguacate que nos han sobrado pues aquí hay uno miren es así son criollos no nada que injerto que esto que el otro aquí está otro aguacate de repente algún día pues cuando vengan ustedes van a comer aguacate de eso uno no sabe verdad y así llevamos el el vivero pues esto salió porque un suscriptor la vez pasada me pudo sembrar árboles frutales y digo porque no puedo sembrar porque si no después uno desea una fruta y uno no puede verdad entonces aquí está el palo de mandarina criolla y este para lo que tenemos que es de guanaba este es criolla también ahí está ya sembradito ese ya está pegando este arbolito de mandarina está algo tristoso pero le vamos a echar el raizador para que a ver si pega y aquí está este guanaba estos son de los que ya estamos jalando verdad y aquí vamos aquí está este otro arbolito que se está pegando ahorita aquí hay otro este es de guanaba ahorita se va a pasar sembrando hay otro de guanaba a mí no sé pero la fruta de guanaba y el chico sapote todo me gusta y por eso es que lo siembro porque no está fregado así se ve el panorama donde vamos a sembrar estos esta platanera pues ya la botamos y ahorita que estamos ahí chapeando la para que se venga de nuevo y solo tengamos siembras de árboles frutales y que se vea todo bonito verdad aquí tenemos arbolitos de madriagos madriagos y fíjense que aquí hay otro palo blanco todos palos los he ido sembrando siempre ahí miren estos cedros estos cedros los sembré el año pasado fue que ya anduvimos sembrando cedro y caoba de todo voy sembrando unos arbolitos de estos cedros me los regaló un ingeniero que él tenía que él sembró como dos mil palos y les sobraron como 50 menos lleváte los medios del regalo y así fue como me dice de estos palos de cedro por eso es bueno tener amistades y ahí para allá están sembrados todos los cedros pues madriagos yo les digo a muchos o madre cacao que este poste es muy bueno antes se los regalaban a uno ahora ya no ahora un poste citos de madriagos aunque vean que digan hay que delgadito de poste pero se lo están dando entre 12 que exales y hay unos que hasta 15 le piden a uno porque ese poste pega es bueno para leña es bueno para poste y es bueno para orcón y luego lo buenísimo es que pega ese palo ese palo es muy bueno para para poste pues aquí anda alondra miren sembrando los palos de frutas este arbolito que se ve acá ve da una fruta pero muy buenísima para utilizarlo en lo que es el fresco bebidas para un almuerzo para un desayuno no sé más en el almuerzo lo ocupan mucha gente a la guanaba sí de guanaba y dicen que la hoja de eso es bueno para té y no sé qué del cáncer y que para dormir que esto el otro verdad para varias enfermedades ajá ahí el que sepa algo de eso que nos diga verdad porque es bueno que nos dejen ahí y así la gente va conociendo la más y que nos expliquen más porque ya que ustedes saben también es bueno que que nos digan para que uno aprenda por ahí así va ajá ya el comama ya sabe cuántos pasos 5 metros le estamos dando ahí está miren esa es la distancia que le estamos dando a los arbolitos de 5 metros por 7 muchos me han dicho que muy muy larga la distancia pero si no el árbol se hace mucha sombra y no carga por gusto hacer un almacigo de palos cambio si uno los deja bien abiertos y que le pegue el sol y les pega todo ahí primeramente dios nos vamos a comer las frutas está suave la tierra miren como se ve la tierra la tierra está pero chingona para sembrar arbolitos y cualquier cosa de fruta ahí está esa es la diferencia que hay entre el jabalí y aquí vamos jabalí es duro hay mucha diferencia que el terreno de allá pues compactado como que fuera concreto diga este cambio aquí pues bien suelta la tierra esta ahí la belleza ahí está la alondra quitándole el nylon así se siembran los arbolitos dice alondra hay para que quede en la historia que sembró un árbol a ver si se pega pues bien se va a pegar ahí se va a ver la mano que tal es si se pegan los arbolitos de los que siembran la alondra a ese le vamos a poner alondra ese palo eh cuando dé fruta voy a venir a cortar para hacer un fresco ah bueno y si no da pobre ay dios bien va a dar primeramente dios el que siembra cosecha y el que no pues se lo lleva la tristeza este ya ya no hay otro arbolito venite para acá mira aquí aquí hizo falta uno fíjate estaba estaba calculando decimos si te das cuenta aquí ven ah y otra no se si alcanzan a ver pero miren la yerba mora como se da aquí en el campo esta yerba mora esta si es natural nada que sembradita esa nace por pura voluntad ajá y hay bastante porque donde sea hay montoncitos de yerba mora aquí va otro mira ah de veras que va a sembrar ya lo que sea mango o limón ahorita voy a ir a traer el arbolito a londra así miren esto como se ve la tierrita mostrales ahí hijo como que fuera quesito miren que ventaja verdad belleza de tierra y ahí no se le ha metido grado nada ahorita solo así como estaba compactada porque como ni se le metió lo que es la la platanera la platanera tiene como 3 años y así de compactado supuestamente tendría que estar pero está suavecito verdad bueno bueno esa es la bendición de la tierra verdad que cuando es productiva hay que aprovecharlo yo decía si vieran ustedes que eso de los árboles frutales siempre había deseado y gracias a dios pues se está dando la oportunidad y allá donde un amigo él tiene la famosa yaca tiene yaca, santol, jauticaba, rambután todo eso tiene él que fue lo que sembramos la vez pasada en la casita donde pintó Pablo ahí están todos los arbolitos tiene mandarinas, limón, de todo tiene mandarina, limón mandarina y este árbol de mango también dice que Alondra los va a sembrar porque ella quiere comer mangos echenos un vistazo ahí a Londra yi bueno pues estos son los árboles que están de guanaba de guanaba y un palo de mango bueno espero que les gusten estos videos que andamos haciendo y gracias siempre por compartir y estar ahí al pendiente de uno adiós nos miramos en otro video